Esto sí está cañón. Si me encuentro uno de estos cuates, me muero. ¿Quién será? Bueno, voy a ver. No, 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 por favor, no me hagas nada. Llévate al vecino, no a mí. Me rindo, pero por favor, no me hagas nada. Hola, te estoy hablando a ti. Sí, a ti que nos estás viendo. No te espantes como Julio, ¿ok? Espera el final del video porque te tengo un reto en el cual seguramente vas a querer participar y crear tu propio procomún con la ayuda de la comunidad. Regresamos con la transmisión habitual. ¿Llevarme a tu vecino? ¿Rendirte? ¿Qué estamos jugando? ¿Qué? ¿Hablas español? No, tengo un traductor de ondas cerebrales que traduce mis pensamientos a verbalizaciones que pueda entender tu cerebro. ¿En serio? No, menso. Sí, hablo español. Lo estudié durante varios años mientras viajaba de mi planeta para acá. ¿Cómo iba a comunicarme contigo? No sé. No creo que necesites hablar la lengua local para invadir un planeta. ¿Invadir un planeta? ¿Qué te pasa? ¿Quién crees que soy? ¿Vienes en Son de Paz? Ay, creo que ves demasiadas películas. No, yo ni vengo en Son de Paz ni a invadir tu planeta. Vengo en nombre de la Federación Galáctica a entregarles conocimiento valioso para evitar la destrucción de su planeta. ¿Qué clase de conocimiento? ¿Viajes a la velocidad de la luz? ¿Reactores nucleares de visión fría? ¿Sables láser? No seas tonto. No necesitan nada de eso. Lo que vine a enseñarles es cómo organizarse de otras maneras. ¿Organizarnos? Sí. Desde hace mucho tiempo que la Federación Galáctica ha estado observando tu mundo, hemos descubierto que son medianamente inteligentes. Apenas arriba del promedio. El punto es que nos preocupa que la crisis climática que enfrentan fue acelerada y potenciada por la actividad humana, actividad y estilo de vida que es una amenaza para toda forma de vida. Vengo aquí a ayudarles. ¿Vienes a enseñarnos a reciclar? No. Vengo a facilitar el cambio de formas de organizarse diferentes al capitalismo voraz que los tiene en el umbral del colapso. En el universo, cada sociedad ha desarrollado sus propias formas de manejar recursos y de coordinarse para tener la mejor calidad de vida posible. En la Tierra, una de estas formas es conocida como los comunes, o mejor conocidos como procomunes. ¿Has oído hablar de ellos? El procomún viene de provecho común y son sistemas sociales autoorganizados, cuyos miembros se dedican a compartir y gestionar la riqueza de forma justa, con una participación mínima del Estado o del mercado. Los procomunes adoptan innumerables formas. Pueden ser fideicomisos de tierras o redes de código abierto, granjas basadas en principios agroecológicos o parques urbanos. ¡Ah! ¡Como el parque que está a dos cuadras! Justo como ese parque. Esa es la razón por la que te contacté. ¿El parque? ¿No fue por mi linda cara? Eh... no. Mira, acompáñame. Vamos al parque. Así que, oficialmente, me estás invitando a salir, ¿eh? Jeje. Lamentablemente, tengo novia. Eh... no. Ok. Vamos. Entonces, ¿nunca has oído hablar del procomún? Mmm... no. Los comunes o el procomún son las herencias o creaciones materiales e inmateriales que comparte una comunidad y que, por lo tanto, pueden y deben ser disfrutadas por todos sus miembros. Pero también, estas herencias pueden y deben ser administradas responsablemente por quienes gozan de ellas. Me suena como si entre todos pusiéramos las cervezas de una fiesta a la que todos estamos invitados. ¿Es más o menos así? No exactamente, aunque es parecido. Es más similar al aire que respiramos todos, por ejemplo. Es una herencia que todos recibimos en buena calidad y depende de nosotros mantenerla así para las futuras generaciones, tanto de humanos como de toda forma de vida. Ah... ¿Y tú respiras oxígeno? Ay... ¡Qué vergüenza! No te apenes. Eso sucede en todos los rincones del universo. Al menos en donde hay vida inteligente. Hasta hay un dicho que... Espera. Aquí está. Oveja de muchos, el lobo la come. Bueno, en mi planeta decimos escuiglo colectivo festín de rachno. Pero, bueno, tú me entiendes, ¿no? ¿Significa que este parque es la oveja de muchos? Exacto. ¿Que la gente que tira basura, los dealers y los vagos, son los lobos? No exactamente. Lo que quiero decir es que, si la comunidad toma bajo su responsabilidad el parque, lo mantiene limpio y seguro, todos se benefician y los elementos tóxicos desaparecen juntos con la basura. ¿No sería más fácil traer a la policía para correrlos y multar a quien tire basura? No. Ese es el error en el paradigma en el que te educaron. Para... En tu modelo de referencia. Ven, rodeemos el parque. En el modelo tradicional, el Estado regula y sanciona. A cambio de ello, se merman las libertades individuales y colectivas. ¿Pero a poco puedo yo reclamar el parque y administrarlo? No. Ahí es la clave. No se trata de propiedad privada individual, al estilo del capitalismo voraz. De todos modos, no me alcanzaría para comprarlo. Pero no tienes que hacerlo. Al involucrarte, adquieres el derecho a disfrutarlo, administrarlo y decidir colectivamente sobre el bien común. ¿Y cómo sé que es un bien común y no una propiedad privada? Tú te refieres a un pro común. Aquí tenemos que retroceder unos pasos. Te has educado en el capitalismo, en el cual prevalece el mito del individuo exitoso, el emprendedor. Y no es verdad. Lo es. El individuo emprende e inicia un negocio. En la medida que tiene éxito, prospera y se va enriqueciendo. Creando empleos y generando prosperidad. Sí, pero siempre dentro de la narrativa del individuo exitoso. Y ahí está el engaño. ¿Dónde? Porque por mucho que le guste pensar que lo hizo solo, este emprendedor es parte de una sociedad y no habría logrado nada sin las interacciones complejas con otras personas. En esa complejidad existe, desde luego, la propiedad privada, pero también los procomunes, que hasta ahora hemos permitido que sean administrados por gobiernos o corporaciones. Lo que me decías de pedir que la policía expulse a las personas que viven en el parque. ¿No es lógico? No, es a lo que estás habituado. Pero estos procomunes también pueden ser administrados por la propia comunidad, en lo que en tu planeta se conoce como lógica Ubuntu. ¿Qué es? Ya sé que nunca lo has escuchado. Te la vives pegado al Instagram. ¿Me estás diciendo que la Federación Galáctica está más interesada en lo que piensa una tribu africana que en lo que tiene que decir, por ejemplo, un premio Nobel de física? Los Ulúes, a quienes llamas con desprecio tribu africana, no solo viven en armonía con la naturaleza, sino que además tienen una palabra, Ubuntu, que designa la relación entre el yo y el nosotros. Ellos han entendido desde tiempos inmemoriales que nadie está aislado y que vivimos dentro de un complejo entramado que requiere de la cooperación comprometida y la participación de todos los miembros de una comunidad. Esto está contrapuesto al modelo capitalista, donde la única lealtad es al capital mismo, sin importar los costos y mucho menos el impacto ambiental a largo plazo. Pero, ¿tú me estás hablando de comunismo? Claro que no. Aquí no hay anulación de la propiedad privada, sino la responsabilidad compartida de tanto los bienes como las tradiciones y las otras herencias que hemos recibido o creado juntos. Este modelo se ha implementado con éxito en varias partes de tu planeta, bajo la modalidad de cooperativas mutualistas, donde los comuneros se involucran profundamente, con intereses más amplios que la pura utilidad monetaria. En Alemania y Estados Unidos hay granjas comunitarias, en las que los miembros financian la cosecha entre todos, recolectan y venden el excedente de la producción para reducir los costos de la siguiente cosecha. El proyecto WikiHouse puso a los arquitectos al servicio de los usuarios finales de las casas, ofreciendo asesoría y conocimientos para que la gente diseñe y construya su casa. En Cataluña, la empresa WifiNet aprovechó el equipo desechado por los grandes proveedores de telecomunicaciones para armar una red local de internet que ofrece a sus socios mutualistas conexión eficiente y barata. Todos esos ejemplos son de países ricos. ¿Cómo nos vamos a organizar aquí? En el campo de refugiados sirios de Satari, en Jordania, se organizaron bajo el esquema de los procomunes, con gran éxito. Si esta gente, desplazada de su país y desposeída de todo lo que tenía, se puede organizar así, ¿qué impide que tú lo hagas en este entorno? Pero, ¿qué es un procomún? Eso de los bienes materiales y inmateriales que todos compartimos, es muy ambiguo. ¿Qué te refieres? ¿Al aire que respiramos? ¿A los océanos? Estos son recursos de uso común. No entiendo. Por supuesto que no entiendes. Tienes que dar un ontogiro. ¡Ay! Más palabras raras. Yo ya no juego. Ontogiro. Cambiar de chip. Pensar fuera de la caja. Ver las cosas desde otro ángulo. Empezando por entender que los procomunes no se refieren a recursos materiales, sino a dinámicas sociales. Y es la relación social que establecemos con los bienes la que tiene que cambiar. En este momento, puedes elegir en perpetuar el modelo de capitalismo voraz, en el cual te puedes hacer millonario en un mundo destruido y cada vez con menos vida. O evolucionamos a un modelo poscapitalista, que ya está operando exitosamente en varias partes del mundo. Todo eso suena muy lejano. Todo eso se puede lograr aquí y ahora, en este mismo parque de tu colonia, abandonado por las autoridades y los vecinos. Entiéndelo. Todos los comunes se basan en relaciones sociales que aparecen en lugares como este espacio. Todos los comunes se fundamentan en el conocimiento compartido. Y estoy segura que en tu comunidad hay mucha gente especialista en diferentes campos que puede aportar conocimiento o trabajo para rescatar este espacio y disfrutarlo entre todos. Todos los comunes dependen de procesos sociales y de replantear las dinámicas comunitarias. Entonces, ¿otra forma de organizarnos y relacionarnos es posible? Es posible, pero implica mucho trabajo y el reeducarnos. Yo vine desde otro planeta decírselos. Es posible construir un mundo mejor aquí y ahora. Y este parque es el lugar bueno como cualquier otro para empezar. ¿Es en serio? ¿Es posible? Seamos realistas. Pidamos lo imposible. ¿Cuándo empezamos? Ya lo hemos hecho. Moloch, los de la Federación Galáctica ya están aquí. Y están organizando a la gente. Con que sí, ¿eh? Una molestia menor. No serán un problema. Moloch, los de la Federación Galáctica ya están aquí. Moloch, los de la Federación Galáctica ya están aquí. Desde la Federación Galáctica ya están aquí.